¿Qué pasa, Larpas? Este caso ya lo habíamos hecho en el canal, pero lo volvemos a subir porque fíjense el nivel de mi voz hablando. Que es un psicópata que se inspiró en el asesinato de su mujer para escribir un libro, o un imbécil sin escrúpulos, tratando de aprovecharse de la desaparición de su mujer para vender más libros. O sea, una especie de Yao Cabrera holandés. No es que tampoco ahora sea Mario Castañeda o el locutor de Guido, pero bueno, por lo menos habla un poquito más despierto. O sea, estaba haciendo un chiste y estaba tipo, no, bueno, por qué Yao Cabrera, por qué... O sea, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, un poquito con más de onda, así que vamos a tratar de que esta vez salga un poquito mejor. Hoy vamos a ver el caso de Richard Klinkhammer, un escritor que hizo un libro sobre cómo matar a tu esposa justo después de la desaparición de la suya. ¿Habrá matado él a su esposa o solamente era un tipo que se quería aprovechar de la polémica? Lo vemos ahora. Este caso comienza en 1991, cuando la esposa de Richard Klinkhammer, Hanelor Hotfrenon, desapareció de su casa en la pequeña aldea de Gadsdyk, al noreste de Holanda. Su marido denunció su desaparición y dijo haber encontrado su bicicleta roja en la estación de tren, lo que parecía dejar claro que se había escapado. No se sabía nada de ella y sus amigos empezaron a sospechar de su marido. Dijeron que él se emborrachaba debido a la mala situación económica y que muchas veces le pegaba. Según sus amigos, ella se quedaba con ellos muchas veces cuando a él le daban sus ataques de violencia estando borracho. Klinkhammer era un tanto reconocido por el lanzamiento de sus dos primeros libros, dos novelas criminales en las que se basaban su experiencia asesinando personas. Esto se debe a que había sido parte de la legión extranjera francesa, una rama del ejército. Un año más tarde, este personaje escribe e intenta publicar su libro 7 maneras de asesinar a tu esposa, en el que detallaba formas en las que se podía haber cometido el crimen. En él, llegó a escribir cosas como que había asesinado a su esposa y se deshizo de su cadáver metiéndolo en una picadora de carne para luego dárselo de comer a las palomas. En su momento, el libro fue rechazado por su editor, un hombre llamado William Dunker, ya que dijo literalmente que era demasiado horrible y le preguntó directamente al autor si éste había realmente matado a su esposa. A lo que Ricky contestó, el momento de hablar de eso llegará más adelante. Acá podemos pensar dos cosas, que es un enfermo el que se inspiró en cómo asesinó a su mujer para escribir un libro, o simplemente un despechado por el abandono de su germo que aprovechó el hecho para generar quilombo y ganarse un par de visitas en su canal de YouTube. Lo cierto es que para este momento Klinkhammer era el principal sospechoso por la desaparición de Hanelor, fue interrogado muchas veces y hasta fue detenido, pero lo liberaron al no encontrar pruebas en su contra. Ya que luego de la intensa búsqueda por parte de los investigadores, no se encontró nada en su casa que pudiera relacionarlo con el crimen. La vida continuó para Richard, pasaron varios años y el caso seguía sin resolverse. La prensa ya lo culpaba por el asesinato de su mujer, pero él parecía disfrutar de la fama que le traía todo esto. Incluso fue un programa de televisión super bizarro en el que el conductor le preguntó, ¿realmente mataste a tu esposa? Pero él seguía insistiendo en lo mismo. Puede ser, dijo. La gente dice que la corté en pedacitos o que la tiré al estanque. Un chabón re normal el Richard. Hasta ahora, podemos ver como públicamente don Ricardo se dedicaba a fomentar los rumores sobre ser él el asesino de su esposa. Diciendo cosas como que cualquiera podría matar a una persona de repente, o inclusive se dice que una vez, cavó un agujero en el patio para luego decirle a sus vecinos que allí entraría tranquilamente una persona. En su momento, había mucha gente que defendía que si él hubiese realmente matado a su esposa, no sería tan estúpido como para decirlo abiertamente como si nada, y que todo era un argumento bajo para publicitar su libro. En 1997, 6 años después de la desaparición de su mujer, Klinghammer contrató a un abogado para poder declararla legalmente muerta, para así poder vender su casa que estaba a nombre de ella. Luego, decidió mudarse de la casa que alguna vez compartió con su esposa, irse a vivir a Amsterdam y cobrar una pensión por viudez. Hasta ahora, Richard podría ser tranquilamente o un asesino, o un gil capaz de hacer cualquier cosa para hacerse famoso. Youtuber. ¿Hasta acá qué pensás? ¿El tipo realmente ha matado a la Germu o es un yago cabrera queriendo llamar la atención? Ponelo en los comentarios para no hagas trampa, porfis. Bueno, seguimos. En 1998, el caso se reabriría cuando las personas que compraron la casa del escritor encuentran en su patio mientras realizaban unas reformas los restos de un cráneo humano, que luego de un análisis forense, se determinaría que pertenecía a la mujer desaparecida. El cráneo fue encontrado en un pedazo de arcilla abajo de un piso de cemento en el tinglado. Esa misma noche, la policía arresta a Clee Hammer por el asesinato de su mujer, y este, más tarde confesaría. Dijo que durante una discusión, el 31 de enero de 1991, la golpeó hasta matarla con una llave inglesa, y se deshizo del cadáver enterrándola abajo del cobertizo, usando un químico para ocultar el olor a carne podrida. En 2001, fue condenado a 7 años de prisión, pero fue liberado en 2003, solo 2 años después, por buena conducta. La que era su novia en ese momento, que tenía 35 años menos que él, dijo Aunque mucha gente esté sorprendida, sus amigos acá en Amsterdam sabemos cómo es. Esto no cambia nada para nosotros. Y después dijo Mi padre me ha dicho que debería alegrarme de que no me haya matado a mí también, lo que demuestra que el único coherente de la historia es el padre de la mina. Mientras estaba en prisión, Ricky dijo que Annie, como le decía a su esposa asesinada, fue el mayor amor de su vida, menos mal, y que todavía lo atormentaban sus gritos. El final de esta historia llega en 2016, cuando a los 78 años, nuestro protagonista se suicidó. En su momento, el hecho de que Richard fuera culpable, tomó por sorpresa a mucha gente, ya que había llegado a tener cierta fama de culto entre sus lectores, debido a lo polémica de sus declaraciones y a lo transgresor de su libro. Después de su muerte, los vecinos dijeron Richard Cliffhammer era un hombre excéntrico, pero a nuestros ojos, un buen tipo. Pequeño detalle lo de haber matado a la mujer y enterrarla en el patio, ¿no? Ahora sí, terminamos con el video. El tipo era súper turbio y había tenido una infancia muy dura, pero no quisimos hablar de eso porque no tenía que ver directamente con la historia. Si te gustó el video, hacé todo lo que dice la Biblia en Jeremías 17.15, que dice Te suscribirás, darás me gusta, comentarás y compartirás todo video que te haya parecido interesante. Lo dice la Biblia así que no queda otra, tenés que hacerlo sí o sí. Antes de terminar, le queremos mandar un saludo muy pero muy especial a Luz Rom, que no solamente siempre comenta en los videos, siempre nos banca y todo, sino que la vez pasada nos dio la idea para el caso anterior, que fue el de las huellas digitales. Si ustedes también tienen alguna, pueden mandarla, como la del Petit Sorejudo, que la vamos a hacer más adelante, ya sabemos que la pidieron bastante. Síganos en Instagram, que se los dejamos por acá, somos medio sinactivos, medio espajeros, pero bueno, vamos a tratar de meterle con eso también y de paso nos pueden mandar alguna historia que quieran que hagamos ahí. Los dejamos con un par de fails de la grabación y esperemos que hayan disfrutado el video. Y bueno, ahora sí, un beso enorme para Luz Rom y para todos ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Lo cierto es que para este momento Clickhammer era el principal sospechoso, era así, era el principal sospechoso, desapareciera, amar, amar, y hasta lo detuvieron por no... Mirá, qué leo, si acá ahí se fue detenido. Ay, boludo, me lloro. ¿Por qué no pongo una puta coma mientras estoy redactando? Qué imbécil. En su momento, el hecho de que Richard fuera culpable tomó por sorpresa a mucha gente. En su momento, el hecho de que Richard fuera culpable... ¡La reputa madre, son las 4 de la mañana, dejen de pasar! ¡Forros! Concha de su madre. ¡Hasta acá qué piensas!